¡Familia! Oigan, por favor, atención que les tenemos una gran sorpresa y sé que va a ser muy grata para ustedes. Lo quieren, lo conocen, lleva una carrera de muchísimos éxitos, estoy hablando ni más ni menos que de Eric Rubín, pero antes de conectar con él, por favor, vamos a ver juntos esta semblanza. Carismático, talentoso, sencillo, cantante, actor, productor y tiene más de 30 años de carrera. Estamos hablando de Eric Rubín, que desde muy joven conoció las mieles del éxito siendo el séptimo integrante de una de las bandas más famosas de México, Tim Biriche. En 1993 se lanzó como solista, sorprendiendo a propios y extraños, colocando temas como Cuando mueres por alguien en las listas de popularidad. Una decena de materiales discográficos y canciones como No para de llover, Vuela conmigo y Tu Voz respaldan su camino en solitario. ¿Cómo olvidar el concepto magnífico de Sasha, Ben y Eric, que lo llevó a recibir varios premios? La música es su pasión y hasta este día no para de componer y cantar. Sin embargo, también ha actuado en telenovelas, obras de teatro como Jesucristo Superestrella y formó parte del 90's Pop Tour. Este día, Eric Rubín es engelana aquí en Sale el Sol. ¡Bienvenido! Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, Eric, a Sale el Sol. Qué gusto, qué placer y de verdad recordar estos momentos de tu vida, de tus éxitos, nos hacen a todos movernos de alguna manera. ¿Cómo te sientes? Luzma, Pau, un par de guapas. Qué lindo verlas y platicar con ustedes. Muy contento, la verdad, de estar de regreso con esta nueva propuesta. La verdad es que no he estado en mis planes sacar algo por el momento. Sin embargo, este es un tema que me provoca ganas de bailar, me provoca alegría y creo que la música es muy poderosa y como bálsamo para estos momentos funciona muy bien. Entonces, estamos estrenando el video y afortunadamente la canción ya empieza a escalar ahí a los primeros lugares. Bueno, pues es importante ver cómo conecta a la gente con ella y ya empieza a subir las rolas de gente tocándola en la guitarra. En fin, la verdad estoy contento y más contento de verlas. Ay, gracias. Igualmente, mi Eric, es una canción sensacional. Hoy por la mañana vi el video y de verdad que sí me tocó. Aparte de todo, es una mezcla como de varios ritmos y sobre todo creo que refleja lo que tú eres, ¿no, Eric? Tú eres un hombre muy libre, te veo en moto, estás con la motocicleta, en fin. Realmente es un gran, gran video. Pues mira, gracias. Mis amigos de Guanamor son los que estuvieron a cargo de este video, que me han apoyado ahorita básicamente. Igual con el video, que taló muy bien. Y bueno, como lo dices, es una fusión de ritmos. La línea de bajo es de cumbia. Los ritmos son africanos, América, Latinoamérica, combinado con música electrónica. Creo que siempre me he caracterizado por ser un artista que siempre está en constante búsqueda y evolucionando. Y así lo siento con este tema. Ahora mi intención es estar sacando un sencillo cada tres meses y la verdad, pues contento de estar de regreso porque finalmente había pospuesto mis canciones por componer para Sacha Benieric o para Timbiriche o inclusive para Chucho Rivas, que es un gran artista con el que compuse esta canción. Y puse en pausa y ahora estoy retomando mi carrera como solista. Oye, mi Erick, ¿y cuándo se hizo este tema? ¿Cuándo se hizo este video? ¿Ya como que lo dejaste en pausa o de plano dijiste adiós la sana distancia y véngase para acá, mamacito? No, Luzma, la verdad es que en un principio complicado por la situación. El video, el video, Luis, obviamente lo hicimos de manera en animación, pero decidimos con todas las precauciones filmarlo. Éramos un grupo de seis personas. Todos nos hicimos la prueba del COVID y aparte todos con cubrebocas. Entonces, la verdad es que creo que es nuestra nueva realidad y como ustedes, ¿no? Hay mucha gente que la vida sigue y tenemos que seguir, ¿no? Entonces, con todas las precauciones, porque creo que es tiempo de cuidarnos, pero así es como pudimos filmar este video. Por supuesto, es tiempo de cuidarnos. Y este tema que me gusta mucho, habla del fuego interno que tenemos absolutamente todos. Yo te quiero preguntar, ¿cómo vives tu fuego interno? ¿Cómo eres, por ejemplo, como papá? Porque te ven tus fotografías y verdaderamente se me cae la baba de lo apapachón que puedes hacer con tus niñas. Soy un barco, soy un barco. No tengo remedio. Se me cae la baba. Soy mi vida. Además, he tratado de formar una relación en la cual confíen en mí y así es. Entonces, la verdad es que platicamos de todo, absolutamente de todo. Soy papá. Creo que los hijos, lo que quieren son padres presentes y amorosos. Amorosos y eso es en lo que nos hemos enfocado. Oye, mi Erick, dime algo. Esta etapa, este confinamiento y tal, estar en este convivio extra con tus hijas, ¿te ha enseñado algo nuevo de ti? ¿Cómo ser humano, como papá, como esposo? ¿Cómo lo has enfrentado en esta nueva época? ¿Qué ha traído a ti? Mira, Luzma, siempre he tratado en mi vida de sacar lo positivo, de encontrar el lado positivo de cualquier situación. Creo que todos hemos aprendido mucho en este aspecto porque en un momento tan importante como los 15 años de Mía, en donde tenía la ilusión de estar con sus amigos, con el resto de su familia, y no pudo ser así, viene un ejercicio que le llamo las matemáticas. Las matemáticas en donde te das cuenta que estás lleno de mediciones, que de entrada estamos sanos, que estamos juntos, y entonces la verdad es que más bien entras en un modo de agradecimiento, en cómo puedes tú ayudar a gente que realmente le está pasando mal, que está pasando por una enfermedad, o que perdió su trabajo, en fin, tantas maneras que tenemos de ayudar. Entonces, afortunadamente me he podido sumar a un par de iniciativas. Una de ellas, voy a subir a mis redes, voy a regalar varios monederos electrónicos gracias a un concierto virtual que hice, y por otro lado, por una iniciativa de Membo del Bosque, fui el productor de Color Esperanza México, donde están muchos artistas, Gloria Trevi, Uri, Ana Bárbara, Pedro Fernández, Diego Verdaguer, somos muchos artistas, tuve la fortuna de producirlo, y pues cada vez que la gente reproduce el video, la canción, lo está ayudando a quien más lo necesita, entonces de esta manera se vuelve una etapa muy productiva, y también es una etapa en la cual yo nunca había tenido la fortuna de ayudar tanto en mi cadera. Por supuesto, aquí pasamos justamente el video y te felicito porque supe que fuiste el productor musical y es fantástico, pero bueno, aquí así como tú, tu dinámica de las matemáticas, aquí también tenemos otras, y te queremos compartir una canción, y quiero que me digas lo primero que se te ocurre cuando escuchas el título de esta canción, y ahí te va, cuando mueres por alguien, ¿qué estabas viviendo cuando la cantabas, cuando la sentías, cuando la vibrabas? Pero así que es lo primero que se te viene. Una época, la verdad, muy divertida, muy pasional, también de muchos excesos, mucho rock, y sin duda una canción que me abrió las puertas para poder conectar con la gente de manera individual, como solista, porque siempre había estado en grupo, en grupos, y bueno, pues esta fue mi primera propuesta y mi primera, la primera canción que compuso. Oye, ¿y la primera mujer por la que moriste? Ay, fíjate que... Ese dato no se lo tengo. Mira, Talía fue una de las primeras mujeres por las que morí. Qué bárbaro. Talía ha sido la primera mujer, pero para muchas y muchos, pero nada menso, ¿no? Nada menso, ¿cómo crees? Talía. Oye, ¿y qué tal? Ámame hasta con los dientes. No, bueno, pues imagínate, nada más, qué época, caray, este... ¿Quién habla? Lo que no vivimos, la verdad es que me trae muy buenos recuerdos, este... Mucha gira, mucho trabajo, mucho éxito, y las primeras veces que íbamos a las discotecas, este, que ya traías tu coche, que ya te sentías grande, muchas novias, este... Muy divertido, muy... La ropa, creo que es una época, este... pues con muchos matices y lleno de... de mucha adrenalina también. Sí, cómo no, oye, cuando estaba escuchando tu semblanza, yo dije, no, es que todo está equivocado, porque tiene que empezar diciendo Erick Rubín, el más cachondo de todos los hombres del mundo mundial. ¡Álmate, Luz María! Y sabes qué lo dice este video que vamos a ver en este momento, a ver, velo, por favor, están idénticos, no inventes, ¿qué les pasa? Están idénticos, y después de cuántos años hicieron esto, porque cuando cantaron la canción, ¿en qué año fue? Híjole, soy muy malo para las cuentas, pero deben haber sido noventa y tantos. Sí, no, pues ya llovió, bueno, no, bueno, este TikTok fue antier. Sí, ese TikTok fue apenas hace unos días, bueno, hace unas semanas, en el cual ya varios fans me habían estado pidiendo que lo hiciéramos, y la verdad ella me lo mandó a mí, no me pude resistir, me rehusaba a usar el TikTok, pero la verdad creo que quedó algo padre, finalmente algo de nostalgia que propió a mucha gente, ¿no? Está lo máximo, me encantó, Erick, qué padrísimo conectar contigo, sabes lo mucho que te queremos, eres a gusto, ¿sabes? Platicar contigo siempre nos dejas con un buen sabor de boca y claro que lo que queremos es tenerte aquí en el foro, ya será. Mi luz, ma, Pau, yo las quiero a ustedes, son unas pinturas, espero verlas muy pronto, abrazarlas, besarlas. Bueno, ok, me hizo un enorme. Claro que sí, Erick, cuando tú dices rana y tú brincas, yo digo rana y tú brincamos, órale, ya estás, te mandamos besos. Besos grandes, te quiero. Te queremos, gracias. Encantador.